Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las ElfoNews, la sección dedicada a las noticias más candentes y los rumorcitos más calentitos. Y sí, última semana antes de que acabe el parón veranego, pero como ya sabéis, esto no significa el final de las ElfoNews, porque estamos aquí día a día trayéndote la mejor información, ya que como siempre seguimos renovándonos, informándonos, que es la labor que me he encomendado. Eso sí, no te olvides de suscribirte y de dejar un like, ya que es la mejor manera de apoyar a un canal de YouTube. Y en este canal el apoyo ha sido brutal. La Fórmula 1 está inmersa en una temporada de transición al reglamento técnico de 2022, de ahí que algunos equipos hayan ralentizado o incluso congelado por completo su ritmo de desarrollo, con la introducción del techo presupuestario y la limitación de horas de trabajo en el túnel de viento. Ahora, incluso las escudrías más adineradas tienen que jugar muy bien como reparten sus esfuerzos entre 2021 y 2022. Es el clásico dilema entre trabajar por el corto plazo o apostarlo todo para el futuro para tener una oportunidad de tener un coche dominante. Pero lo que no mucha gente esperaba es que la temporada de transición fuera precisamente la del duelo más cerrado por el mundial de pilotos y constructores, con Mercedes y Red Bull en la lucha. Y esta igualdad hace que el dilema sea aún más endiablado porque existe una licencia real para trabajar en 2021. Red Bull lo está viviendo en primera persona, porque este año tiene la oportunidad de poner fin a la hegemonía de Mercedes y reeditar un campeonato que se le resiste desde 2013. Es bien sabido que Mercedes destina todas sus horas del túnel de viento al coche de 2022, después de la introducción de la actualización del pasado Gran Premio de Gran Bretaña. Pero en Red Bull no están preparados para hacer ese compromiso. Su director, Christian Horner, explica que hacerlo sería ir en contra de la naturaleza de su formación, forma parte de lo que somos como equipo de carrera, señala. No está en nuestra cultura renunciar a ninguna temporada. Horner recuerda que en la Fórmula 1 la memoria es muy corta, de ahí que valga la pena intentarlo. Cada carrera es una oportunidad y eso significa que la gente tiene que trabajar más duro o unas horas más para conseguirlo. Todo el mundo está dispuesto a afrontar el reto. El mismo reconoce que esta estrategia implica un riesgo, porque bien podría ser que el Mercedes de 2022 sea superior que gracias a las horas de trabajo que Red Bull ha dedicado al proyecto de 2021. Y sería una decepción si en la primera carrera del año que viene nos sacan dos segundos. Pero creo que en estos momentos hemos dado un buen equilibrio, señala. Ellos son una organización más grande, de modo que el techo presupuestario que están teniendo tiene un impacto mayor en su planificación y en su gestión durante la pandemia. En marzo de 2022 saldremos de dudas. Y es lo que ha hecho Christian Horner para cerrar. Desde el primer momento en el que Honda anunció su salida en la Fórmula 1 a finales de este 2021, Red Bull Racing recogió el guante del motorista japonés y asumió uno de sus mayores desafíos desde que aterrizaron en la máxima categoría del automovilismo para continuar con la actual tecnología de Honda y para depender de sí mismos. Algo que Red Bull llevaba bastante tiempo persiguiendo. El equipo de la bebida energética no dudó a la hora de crear su propio departamento de motores llamado Red Bull Power Trains, un nuevo patado innovador que controlaría y desarrollaría sus futuras unidades de potencia. Sobre dicha decisión, poco o nada tiene que decir AlphaTauri, aunque eso sí. Frank Host, director del equipo de Faenza, reconoce que confía al máximo en el plan de Red Bull. Espero que sea un gran beneficio para nosotros porque proviene de la misma compañía de Red Bull, también propietario de la escudería AlphaTauri. Debo decir que Red Bull Technology, con el Dr. Gemu Marco y Christian Horner al frente del proyecto, están haciendo un trabajo fantástico porque la forma en que van con este proyecto es la manera absolutamente correcta de volverse independientes. Y es lo que añadió el director del equipo continuando con sus declaraciones de GP fans, aunque también añadió de que deben encontrar algún respaldo por si las cosas no van exactamente bien. Total Wolf, jefe del equipo Mercedes, ha explicado que no tienen ninguno interés en Max Verstappen, pues creen que el de Países Bajos está feliz en Red Bull. Los de Brackley no buscan ningún piloto fuera de la órbita de Mercedes y esperan tomar una decisión sobre su segundo asiento durante las vacaciones de verano. Mercedes tiene que tomar una decisión sobre su alineación en las próximas semanas, renovar a Valtteri Bottas o apostar por la juventud y el talento de George Russell. Está entre ellos dos, ya que Wolf no contempla fichar a ningún otro piloto, ni siquiera Max Verstappen, actual rival de Lewis Hamilton por el campeonato. El jefe de Brackley cree que Max está feliz en Red Bull y no tiene ningún tipo de interés en él. Además, el de Holanda ha progresado en el automovilismo dentro de la estructura del Midton Kings. No estamos buscando a un piloto, ha confirmado en declaraciones que publica el portal GP Fans. Creo que Verstappen y su séquito están muy contentos en la posición en la que están. Red Bull es su equipo y su casa, ¿por qué no mantenernos así? Creo que tenemos nuestros propios planes con nuestros pilotos. Ferrari tiene una gran alineación. Landon Norris en McLaren parece estar bien asentado, así que creo que la trayectoria ya está marcada, añadido. Toto se reafirma y espera decidir entre Bottas o Russell durante el parón veraniego. Sin embargo, las vacaciones ya están llegando a su fin. Y la Fórmula 1 vuelve a estar en acción este mismo fin de semana en Spaffer con Champs. Dentro de Mercedes e incluso dentro de la Junta de Daimler hay diversas opiniones, por lo que Toto Wolff decala que todavía deben llegar a un acuerdo. Queremos tomar la decisión durante el parón veraniego. Hay mayoría de opiniones dentro del equipo y de la Junta de Daimler. Solo tenemos que juntarnos y decir, vale, ¿qué pensamos? Es lo que ha apuntado Toto Wolff para cerrar. Este fin de semana regresa la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica y el objetivo primordial de Red Bull es recuperar el primer lugar en el campeonato de constructores y de pilotos. El mexicano Sergio Checo Pérez se declaró listo para esta segunda parte de la temporada y sobre todo hambriento por demostrar que se ha adaptado mejor al RB16B. Estoy hambriento, no solo para Spa, sino para la segunda mitad de temporada. Me siento cada vez más cómodo con el coche. Estamos dando pasos correctos y creo que vamos a tener un final de temporada muy fuerte, señaló Checo Pérez en una conferencia de la Fórmula 1. Asimismo, el equipo de las bebidas energéticas mostró un vídeo en el que se ve al piloto Tapatío llegando a Hamilton Kings, seré de la escudería, en donde saludó a Christian Horner y mandó un mensaje a la afición para que mantengan el apoyo con Red Bull en esta recta final. Por fin, estoy de regreso esperando el resto de la temporada. Por favor, manténgase conectados y continúen apoyándonos mucho, señaló Checo. Pérez se ubica actualmente en el quinto lugar del campeonato de pilotos con 104 puntos, manteniendo una estrecha batalla con Valtteri Bottas con 108 puntos y Lando Norris con 113. Y uno de los temas pendientes en esta nueva etapa del campeonato es si es que hay una renovación para el mexicano en Red Bull. En el inicio de la segunda parte de la temporada de la máxima categoría, Checo Pérez, quien está en su temporada de debut con Red Bull, dislumbra un fuerte cierre de año que lo catapulte a las primeras posiciones del campeonato y así se ha renovado con la escudería de Milton Kings. Previo a la carrera de Spa-Francorchamps, Sergio Pérez expresó su sentir respecto a la parte final de la temporada y también el mexicano manifestó que ya está más acoplado al RB16B, por lo que espera tener grandes actuaciones en esta segunda mitad de año. Me siento cada vez más cómodo con el coche y creo que vamos a tener un final de temporada fuerte, dijo Pérez. El zapatillo espera culminar la temporada tercero en el Mundial de Pilotos, sin embargo, esta tarea no va a ser tan fácil, pues Norris atraviesa un gran momento con McLaren y mientras que Bottas tampoco se va a guardar nada, pues quiere convencer a los directivos de Mercedes que renovarlo es la mejor opción para los alemanes. Por otra parte, Pérez reveló lo que hizo durante el parón veráñego en Fórmula 1. Fue un buen momento para recargar las energías, tomar un poco de aire fresco y tener dos semanas en el mismo lugar siempre es agradable. Me las arreglé para desconectar por completo de la Fórmula 1, lo cual es importante, tanto mental como físicamente. Ahora estoy de regreso completamente renovado y va a ser una segunda parte de temporada muy intensa. Y es lo que ha dicho ahora sí, Checo Pérez, para cerrar. Adiós Newey, director técnico de Red Bull, dio a conocer la clave que hizo mejorar los coches de equipo y poder superar a Mercedes y no era lo que quería Toto Wolf, sino la nueva carcasa de la caja de cambios. El equipo austriaco usó los dos tokens permitidos para 2021 en una nueva carcasa para la caja de cambios que les ha otorgado una nueva suspensión trasera y más espacio para mejorar la aerodinámica. Toto Wolf, director ejecutivo de Mercedes, en su momento afirmó que la normativa de usar los coches de 2020 con las actualizaciones aerodinámicas exigidas por la FIA, habría perjudicado a su equipo, ya que los cambios en la parte trasera del fondo plano no eran beneficiosos por los coches de bajo rey. Teníamos un punto de él en 2020 y lo hemos resuelto, afirmó Newey, en el postcard Tonkin Bull. La nueva caja de cambios nos permitió disponer de nuevos anclajes en la suspensión trasera y remodelar esta. Este es el único punto que no funcionó bien el RB16, explicó. El británico confesó que mirando unas fotos de los coches de Mercedes le llegó la inspiración necesaria para hacer los cambios requeridos y dentro de la normativa, que no les permitió hacer muchos cambios, ya que para modificar más piezas eran necesarias más tokens y solo tenían dos que otorgó la FIA. Las modificaciones se realizaron en la caja de cambios, liberando el espacio que necesitaban para balancear los nuevos cortes exigidos por la federación en el fondo plano y también en la pérdida aerodinámica, Newey dijo. No es un cambio importante, pero ha requerido un poco de optimización del coche para equilibrarlo. El ingeniero finalizó su participación en el podcast explicando que muchas veces las horas de túnel de viento y las simulaciones de diseño no son suficientes, ya que hay otras cosas que pueden cometer errores. Todavía hay detalles en los que se te puede equivocar y eso es lo que sucedió el año pasado. Tratamos un poco en comprender el problema, pero aprendimos cosas que de otra forma no hubiéramos aprendido. Aprendes más de los errores que de las cosas que funcionan, concluyó. Adela Newey ha tendido una temporada con mucho trabajo. No solo ha tenido que hacer actualizaciones al coche actual, sino que también debe estar con el coche de 2022 y tendrá que continuar así, ya que Christian Horner confirmó que no lo valora interrumpir el desarrollo del coche de este año y claro, está incrustado en lo que somos como equipo de carreras que no está en nuestra cultura renunciar las limitaciones del top presupuestario, lo que hace que la vida sea un poco más complicada. Pero la gente tiene memoria a corto plazo en este deporte y hay que ir a por todo. Continúo. Horner cree que cada carrera es una oportunidad para ganar el mundial, por lo que no se puede dejar de trabajar. Cada carrera es una oportunidad y eso significa que la gente tenga que trabajar un poco más y algunas horas de más para lograrlo. Y todo el mundo está a la altura de ese reto que reclamó. El principal equipo austraco no quiso opinar de la decisión de Mercedes de dejar actualizar su monoplaza ya que no sabe cómo están económicamente ni saben cómo se organizan. Aunque dejo claro que si el equipo de Totogolf derrota a Red Bull en la primera carrera de la temporada será muy frustrante. Si el año que viene están dos segundos por delante de nosotros, en la primera carrera obviamente será decepcionante. Pero creo que tenemos el equilibrio adecuado en este momento. Y es lo que concluyó Christian Horner para cerrar. Enhorabuena, miembro de la Steamforce, para ver que hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy. Si no te ha gustado, pues entonces déjame un dislike, pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de la traducción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí. Y bueno, pues te mentas, cuídate mucho y chao.